Bueno, 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 desde que subí el vídeo analizando la primera vuelta de Ibai a Dark Souls 1 me habéis estado bombardeando con toda clase de vídeos similares con diferentes streamers o youtubers famosos jugando a esta clase de juegos a los Souls, Hollow Knight, Blasphemous, etc. Así que bueno, ya que me lo habéis pedido tanto, hoy voy a analizar cómo el Rubius juega a Demon's Souls Remake y ojito, y ojito, apostándose 50 euros por cada muerte que sufra Esto me llama mucho la atención porque entiendo que va a jugar mucho más en serio, ¿no? Ya sabéis que lo que yo me quejé de Ibai es que estaba más haciendo un show que pendiente del juego que estaba más entreteniendo a su público, y es lógico, es normal también que pendiente de lo que estaba delante suya o de lo que le iba a matar o de aprender una mínima de patrones y mecánicas Vamos a ver cómo lo hace el Rubius Ya sabéis que esta clase de youtubers o streamers siempre, pues eso, están haciendo más show que otra cosa pero lo mismo nos sorprende, lo mismo nos sorprende para bien Esperemos, no he visto nada de este vídeo, vamos a analizarlo por primera vez Así que vamos a darle cañita Demon's Souls Remake, ahí lo tenéis A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto dinero va a perder este hombre? 50 por muerte en Demon's Souls Venga, a ver qué tal Vale, un momentito, esto va a empezar aquí, ¿vale? ¿Por qué reacciona este vídeo en concreto? Precisamente por eso, porque si se apuesta dinero Como he dicho, entiendo que él se lo va a tomar mucho más en serio Mucho, mucho más en serio Al fin y al cabo va a perder dinero si no lo hace Por lo que también entiendo que aquí va a dar lo mejor O más o menos todo lo que tiene Que no va a estar tan pendiente del chat y más pendiente del juego Lo entiendo, no así O sea que aquí es lo que el Rubius va a dar como jugador, creo Así que, no, tranquilos que eso no te matan Tranquilos que eso no te matan, pero ya lo iban a matar A ver Se ha cogido hechicero, obviamente A ver, vanguardia, primero a 50 horas perdido No lo ha matado, pero Vale, no pasa nada No pasa nada Entiendo que esta es su primera partida, el remake Entiendo que se ha pasado el original ¿Me lo corregís vosotros si se ha pasado el original? El de Play 3 Pero bueno, por la cara que se le ha puesto En fin, creo que es su primera partida Aquí ha perdido 50 euros, pero también es normal Todo el mundo casi creo que el 90% los hubiésemos perdido Decidme si no los habéis muerto aquí vosotros La primera vez que habéis combatido contra vanguardia Así que esta muerte se entiende Se entiende Vale 50 horas menos A ver cuánto, cómo termina todo Verás Caballeros de ojos rojos Verás Bueno, se está cubriendo bien Es que se ha metido Se ha metido donde El rey Doran A ver dónde está Sí, espérate que está empezando Y se ha metido directamente a el rey Doran Es que no tiene sentido Pero ¿Por qué se empeña a matarlo? Se ha jugado al hijo de puta ¿Qué? ¿Qué te dices? ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? ¿En serio? Pero de verdad A ver, a ver Un momento Es que otra vez Que no prestamos atención al mapa Ni a lo que los enemigos nos dicen ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos eso? O sea Estás viendo que es un caballero Con ojos rojos Que siempre Si ya Ha pasado por ahí Ha visto a los caballeros de ojos azules Y ha visto que los caballeros de ojos azules Son más fuertes Que los soldados normales Te encuentras un caballero de ojos rojos Encima con una lanza En escudo grande ¿Vale? No te está diciendo el juego Que por ahí no es No te está diciendo el juego Que ten cuidado Ya han visto que te ha matado De dos toques De dos toques O sea Pero pues ya está No insistas más Dios mío Y he visto Bueno En fin Está cayendo la misma que Ibai Creo En el hecho de Por cabezón Se está metiendo ahí otra vez ¡No! ¡Se cree que! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Puede salir? ¿Puede salir? ¡Me cago en Dios! No sale ¡Fuck! ¡Me he dado al puto atacar, tío! ¡Me he dado al puto atacar, tío! ¡Se me ha caído el puto agua Y me cago en mi puta... Lleva tres muertes Cuatro muertes ¿Vale? 200 euros ¿Habéis visto que se ha tirado ahí? Sí Pero por qué Es que no sé por qué La manía de ir tan rápido Es que veis como no prestan atención No, no Ya no solamente ¿Por qué no van tranquilos? Si te estás jugando encima dinero Pero por qué no vas tranquilo Y matándolo a todo Si sabes que en un juego de estos El dejarte enemigos detrás Es contraproducentísimo ¿Para qué vas a full? ¿Por qué vas en modo rash O en modo speedrun? Veo que es su primera partida Porque he visto que con vanguardia Se ha sorprendido Pues entonces ¿Para qué vas corriendo? No tiene sentido ¿Por qué corres? De loco, tío A ver Pues el bot por cojones Tiene que estar por aquí ¿Esto explota? No, no ¿Veis su primera partida? Porque no sabe dónde está el jefe Pues claro Un jefe Un tío con una ballesta Madre mía Y sigue pasando por ahí Es el no aprender Es el no aprender Que no, pero que no Dios Mercader, ayúdame, crack Otra vez Y se deja todo el link Si te va a ayudar un mercader Se ha puesto farruco, tío Se ha puesto farruco el mercader La has pegado, claro Te ha metido contra Se ha librado Porque no le ha pegado Dos toques O tres más Es decir, espérate Espérate ¿Habéis visto lo que ha pasado? Es que esto Curiosísimo ¿Cuántos enemigos Lo han seguido? ¿Tres o cuatro? O sea, está pasando De todos los enemigos No está matando a nadie Ha ido en modo rush ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido O sea ¿Pero quién hace eso? Nadie Nadie Es que incluso A veces si es que ni el juego Te deja Porque te van a poner El enemigo de enfrente Se mete en la zona Más estrecha del mundo Y deja que lo siga El enemigo Y se mete Donde está el mercader O sea Ha hecho lo peor De lo peor De lo peor Que podía hacer Va corriendo Va corriendo Ha llegado el momento De furramiento Has venido por un sitio Con escaleras ¿Por qué te metes ahí? ¡Que no! Pero ¡No! ¿Y por qué no retro? Claro Ahora Ahora Vamos a darle El beneficio De la duda Ha pasado bien Perfecto Siguiente zona Estos son Estos son chunquillos Estos son Sí Por eso Como te metan el combo Te violan Totalmente ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios! Te destrozan la vida Esto si lo hubiese hecho yo también 250 euros ¡Ya! ¡Qué dolor! Le va a salir caro el juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Claro? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso, tío? Te destrozan Es que Esos de fuego Parecen una tontería Con las espadas sin boya de fuego Pero como te metan el combo Ya puedes ir a full vida Que te dejan destrozado Pero del todo Esos enemigos Sí que están puestos ahí A mala leche Y estos también Otra vez que se pasa de todo ¡Qué tío! ¿Qué? ¡No! No ha aprendido No ha aprendido ¡Ah! No ha aprendido La esencia Souls Que es Vea por los enemigos De uno en uno Tranquilamente Y no te pases dos o tres Cuando ya eres speedrunner No hitter Pásate lo que quieras Pero cuando estás comenzando La primerísima partida Que es esta Por favor Por favor Un poquito Que aunque sea un poquito tedioso Bueno, 300 euros ¡Ala! ¡Apuesta! 700 euros Va, va a saco Va a saco Va a saco ¿Veis? Va, va pasando Pero Claro, pero sigues corriendo ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, pero ha dejado Que todos los enemigos te sigan Ya está Estamos contra el boss Y ahora va el falange Esto es el boss Es su primera vez, sí ¿No le hace nada el fuego, tío? Sí, sí, la hace Ahora sí El mago lo revienta ¿No se ha dado cuenta De que los mini falanges Están protegiéndolo? ¿No está viendo Que son enemigos Con escudos? Dicen El fuego no le hace nada Normal Estaban matando a los mini falanges ¿No te ha dado cuenta De que le estabas quitando vida A otros bichos Que no era el bicho grande? Pero digo Es su primera vez También hay que darle Un poquito de manga ancha Normal Pero ya hay ciertas cosas Que dice Bueno Esto no es porque sea un soul Esto es porque Ya está Una vagina en lata Qué disrespect Hacia falange La cosa es Estáis viendo eso No está petado de ítems Quiero ver cómo coño Puedo llegar ahí A ver, a ver cómo se la marca Vale, a ver qué pasa Si hago yo lo mismo Vale ¿Sabes que no puedes? Sigue por ahí El otro mundo es más jodido Nah Tampoco puede ser para tanto No No me hagas a mí Se ha metido En el tour El colmillo piedra Venga No quiero A ver si descubre Que tiene que hacer De ataques En punzada Hay un Tocho mocho Si, métete con las piedras Pero no te vayas para ellos Si es que Creo Que cae Exactamente En lo mismo Que Ibai aquí En lo mismo Y me duele decirlo Porque yo al Rubius Lo he visto jugar En varias ocasiones Así sutilmente Y creo que es buen jugador Fuera o coñas Creo que el tío Sabe Sabe más o menos Pillar los juegos rápido Y tal Pero en este en concreto Corregidme si me equivoco Si habéis visto Todo el directo de él Pero por lo que yo estoy viendo También por primera vez Creo que está Más pendiente de show Más pendiente de Wow, wow, wow Que del propio juego No es normal Que tú estés viendo Que de enfrente Tienes a unos tíos Tirándote piedras Y tú te obseques En matar al gecko Que va hacia ellos O en pasar De 35 millones de enemigos Cuando sabes Que un toque con uno Y ya los tienes A todos encima Es que Esto no es porque Sea jugador de Souls O no Esto es lógica De un videojuego normal En cualquier videojuego O sea Espera un momento Puedo hacer la Jejeje Se viene ¿Qué? ¿Qué? Claro Pues ya está Digo He dicho 600-700 euros Me ha dado Me ha dado Normal No me lo puto Creo que me haya dado Ahí no encuentra la palanca Y también Puede pasar Porque está muy escondidilla La palanca Poco se está pasando 580 Espera tú Si no vas a armar Uy Llegará torre Llegará al Al soldado torre Bien, bien Bueno, bien, bien Ahora Bien, lo pilla Bien, bien, bien Guay Mecánica pillada No, no Bien, bien, bien Lo ha hecho muy bien Sí señor Que no es un C Que encoja objetos Bien ¿Qué? ¿Qué? Momento Por favor Llega al caballero torre Que quiero vertir Luchar contra No voy a llegar Ni de coña Loquete No llego ni de coña Sí, sí llega ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? Bien ¿Veis? Aquí sí puede pasar Ahí sí podía pasar ¿Veis? Es el no, no Pero no está Sí Venga, caballero torre A ver A ver cómo lo hace Estoy emocionado Para ver lo que pasa Full espada, full espada Full espada ¿Sí? Vale ¿Dónde te sentaste, gilipollas? No sé si me renta a tomarme Ha matado a los ¿Ha matado a los arqueros? Sí ¿No? ¡Se le estoy dando Desde hace media hora ¡Es un normal! ¡Le estoy dando Desde hace media hora! ¡Le estoy dando El puto círculo Desde hace media hora Y sigue atacando Con la puta animación De mierda Se me te di cuenta Que no pase 700 Espera, ¿qué le han dicho En el chat? ¡Sigue atacando Con la puta animación De mierda ¿Sos boludo? Mírate la vida siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! ¿O qué te ganeo? ¡Ah, ah, ah! Momento, ah, momento, ah Momento, ah ¡Pobrecito! Está super tílter Pero es que claro Si vas a esto Vas a lo loco, tío Vas a lo loco Van a ser mil euros Se ha tirado de una Se ha tirado de una ¿Para qué ruedas? ¿Para qué ruedas? Bueno Se ha tirado de una Bueno, pues bien ha llegado Venga, ya lo tiene ¿Cuántos? Muertes 18 18 muertes A ver A ver Lo que tengo que sacar En claro de aquí Es que creo que quiere ir Demasiado a lo loco Es lo único Que le está pasando Que no se para Primero a matar al enemigo Y segundo a ver Por ejemplo El dragón cuando va pasando Tiene un timing ¿Por qué no lo miras? ¿Por qué no pillas ese timing? ¿Sabes? Que pasa una vez Y se tira unos segundos Ahí en el aire Pues en cuanto pase Tírate detrás Y ya has visto Que tiene los ballesteros Con los dos caballeros De ojos azules Ahí antes del boss Pues cuando sepas Que tienes un carro ahí delante Y que el dragón No te va a pegar Quédate ahí en ese punto Y lo vas atrayendo poco a poco Si tiene un hechicero Es que tiene un hechicero Puedes ir Uno a uno Matándolos tranquilamente De la distancia Y déjase a los dos caballeros Azules para allá Si quieres pasar Saltar Ahí ya sí puedes saltarlos Y te metes directamente Con el jefe Y luego aquí Es que se mete demasiado Bien Demasiado A saco A por él Bien Bien Ahí lo está pillando Dios bendiga El hechicero Muerto ¡Hala! Bueno Si lo ha matado Ostras Este vídeo va a volar Si lo ha matado Ha matado a los arqueros Ballesteros Creo que ahí el chat Se lo habrá dicho Seguramente Porque el chat Está ayudando Más o menos Vaya de la corrupción Vaya de la corrupción ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí vas a Quita el juego Ya que vas a perder Vas a perder tu patrimonio Al siguiente día Vale Lo dejo ahí Va a por la araña ¿No? Ahora aquí sí Menos mal que ha pasado El baile de la corrupción Si no se deja Y todo el dinero que gana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué verga? ¿Se he muerto ahí? Por el fuego Ahora ya con la... Hostia puta Se viene Vale Ah, no puedo No puedo Hostia puta Y bomb No puedo moverme Si me pega Hostia puta Hay que decir Que esta la primera vez También es muy complicada Si no le pillas el hilo El hilo La fe ya ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué tal? ¿De dónde estoy? No No, tío No se lo hacen Cinco horas Cinco horas Le estoy quitando bazo Loco Le estoy quitando bazo Vale, no te calientes No te calientes Pues ya lo sabes No, pero no No Sabes que cuando te mete La tela de araña No tienes que rodar ¿Para qué ruedas? ¿Se sirve? Ahora sí Está jodido La está matando Desde la distancia La ha matado desde la distancia Qué bizarro Sí, puedes darlo Mira a ver lo que pasa Hasta luego ¿Cómo no? 1.250 euros Madre mía lo que está perdiendo ¿Y se mete en el... ¿Para qué te metes ahí? No Por mirar el puto chat Bueno Te entiendo Ahí te entiendo Ahí te entiendo Va por el... Ah, por el... No No, no va por nada No, no va por nada Va por el acechador, tío Dios, que acabe el vídeo Con el acechador Por favor Quiero ver cómo se enfrenta a ese Y tiene un chipelo Es que no entiendo Tiene un acechador Madre mía Esto va a ser glorioso Vale Le han dicho Le han dicho Desde el chat Que utiliza las magias Levanta, coño Y se mete ahí contra Madre mía Es el que esté todo difícil O sea, a este le va a costar también Muchísimo dinero Muertes 30 1.500 euros ya Dios, pierde el patrimonio Ok, ok No, no, no Está bien, está bien Está bien Está todo bien Que va Que va Que va Y es normal Y es normal Otro joven millonario Que cae en el abismo de la miseria Debido a la innumerable cantidad de veces Que murió en el videojuego Demon's Soul Tras pagar sus deudas con el chat Rubén tuvo que vender Todo lo que le quedaba Para poder comenzar una vida En la alta montaña de Noruega Sus últimas palabras fueron Hoy no se coge Es que se ha metido también Madre mía Es que Mirad Es muy sencillo Vale, aparte de la coña y tal Es muy sencillo Cae lo mismo que Ibai Cae lo mismo No sé qué opinaréis vosotros Decidme vosotros qué opináis de esto Pero Estoy tan pendiente De que De que haya espectáculo De que haya espectáculo Que al final Se olvida De que el juego Al final Le está poniendo Delante Se lo está gritando Todo lo que le viene encima Le está gritando Porque las primeras zonas De Demon's Soul Tampoco es que sean demasiado difíciles La verdad Entiendo que cuando Te mata el caballero de ojos rojos Que está al lado del rey Doran Si te han metido ahí Sin saber absolutamente nada del juego Pues digas ¿Qué ha pasado aquí? De repente Me ha volado la vida de dos golpes Pero a la segunda vez Que te hace eso Y dices Ya no más Ya sé que por aquí no es Y sigo hacia adelante Y cuando ya te metes En zonas como la de La El trozo del puente Hacia el caballero de orre Es que lo que ha hecho ahí No me digáis que No es directamente De estar más pendiente De hacer show Que del juego Porque esa zona Es difícil Sí, la primera vez Es muy difícil La primera vez Pero cuando te han matado Ya que Se han hecho casi 30 muertes Cuando te han matado ya 5 o 6 veces Ya sabes que el drake Incluso la segunda o tercera vez Ya sabes que el drake Que te pasa Que el wyvern que te pasa Tiene un timing Y siempre te lo va a hacer Y que la última zona Antes del caballero de orre Tiene los soldados que tiene Y es que llevas un hechicero Tío Llevas un hechicero Que desde la distancia Puedes cargártelo No tienes que meterte a melee Con ellos Y es súper fácil Pero bueno Ya está No pasa nada Sigo opinando lo mismo Creo que esta gente Está más pendiente de una cosa Que de otra Y yo pensaba Que en este vídeo Como el rubio se ha apostado a dinero Lo iba a hacer más serio Por lo menos Lo iba a forzarse un poquito más O tal También sigo pensando Que el rubio Si que sabe jugar Hay algo que me lo dice Que si que tiene esa Vena jugador De verdad Quiero decir No de verdad En plan de hardcore gamer Sino de que Analiza bien los juegos Y demás Por lo que he visto Si que lo analiza bien No va a lo loco Lo que pasa Es que en este vídeo Pues me ha dejado otra vez Como pero que hace Que hace En serio Estamos la misma de siempre Bueno No se como veréis vosotros Pero vosotros me lo comentáis Si queréis recomendarme Cualquier otro vídeo Me lo recomendáis Lo podemos analizar también Si queréis alguno más Del rubio Que de verdad Se vea que sabe jugar De verdad y tal También me lo podéis recomendar Y nada Sin más Aquí lo dejamos Mi opinión Pensaba que iba a ser Diferente a la de Ibai Pero tristemente Tengo que decir lo mismo Tristemente Lo siento Vale Me gustaría decir No Aquí se ha currado Pero es que no Y más apostándose a algo Que como Ya sabes Es más No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Ya está Simplemente Entiendo que no todo el mundo Jugador de Souls Pero que entiendo Que todo el mundo Cuando empieza una aventura Y lo matan 5 veces En un mismo punto Ya aprende Alguna mínima Pero en fin Lo que digo Normalmente suele ser Más choco otra cosa Recomendarme algún vídeo Recomendarme algún vídeo De algún streamer youtuber famoso Pero que lo haga guay Que quiero analizar algo Pero que lo haga guay Que diga Ostras Se lo está currando aquí El tío que tiene un nivel Tiene un nivel Vale Ok Hacemos eso Sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima chicos Adiós